Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí recibiéndote en este programa y en esta energía que ya viene en la primavera. O sea, alístate porque viene con algo súper bonito, súper grande, pero sobre todo yo te invitaría a que tu energía esté puesta en ese amor brillante. Haz que brille tu camino, como tengo una amiga que decía, haz que brille tu camino, ¿no? Haz que brille tu camino de verdad porque creo que estamos aquí para habitarnos y habitar este planeta Tierra desde esta energía, la primera energía que es primavera, ¿no? El primer solsticio y vamos a hablar, vamos a mencionar un poco de lo que viene. Y para ello, bueno, pues ¿qué te puedo decir? Pues aquí María, la maestra y vuelvo a integrar porque este es nuestro último programa. Y pues yo quiero decirte gracias, María, por todo lo que nos regalaste, estos cuatro programas, son muy chillones. Pero gracias. Happy tears. Sí, la verdad que sí. Y es como abrir esta temporada, ¿sabes? Contigo. Estrenar contigo esta temporada, que nos hayas hecho este regalo, ¿no? Que sin pensarlo, así se dio y creo que, y sobre todo que semana tras semana nos has estado recibiendo en tu casa y creo que eso no, no creo que nadie, me van a envidiar porque a lo mejor nadie de tus amigas la recibes cada semana. Y creo que es importante mencionarlo, de verdad, gracias. Y mi deseo para ti es que todo esto que estás haciendo siga evolucionando, pero sobre todo que siga creciendo, como cuando metes un sal de uvas a un vaso y que florece, ¿no? Ah, sí, pero a lo máximo, a lo auspicioso, ¿no? Gracias, con los dos. A lo grandioso y a lo extraordinario. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Entonces, bueno, pues ya conocen a María, ya hablamos de ella, que es una gran maestra y honrando a mis maestras y a mis maestros. Bueno, María es la que abre esta temporada nueva de Tony Rueda, aquí y ahora. Y bueno, pues empecemos. Empecemos. Pues muchas gracias a todos los que nos están viendo del otro lado. Resulta que esta es la cuarta entrevista, entonces ya hemos ido trabajando como algo. Así es. Y me encantaría que en esta última entrevista hiciéramos como una recapitulación. También está acabándose el invierno, está por empezar la primavera y entonces mencionar la importancia de estos días. Me gustaría empezar por ahí. Fíjate, Tony, que en el invierno, que empieza el 21 de diciembre, hay una ceremonia que se llama Yule, que la celebran los druidas, los celtas. Tienen ocho celebraciones. En el invierno tenemos Yule, luego tenemos el 2 de febrero, el día de la Candelaria, tenemos Involk, que es cuando Jesús se presenta en el templo, pasan ya los 40 días. Así es, es la gran celebración. Y la siguiente es el 21, o sea, ya el cruce. Tenemos ahí un equinoccio del cruce entre el invierno y la primavera. En la primera entrevista que dimos, estuvimos hablando sobre la importancia de los cruces de umbrales. Entonces, ahorita, ese va a ser el siguiente umbral. Durante el invierno, todas las civilizaciones, todas las culturas, están celebrando las luces. Hanukkah, por ejemplo, es el encendido de velas. Dentro de la oscuridad, dentro que el sol está lejos de la tierra, los días son más, las noches son más largas, los días son más cortos, se celebra Diwali. Diwali es esta festividad hindú, que es la festividad de las luces, también. De las 10.000 velas que se encienden. De las 10.000 velas. Están pidiendo estas celebraciones luz en el invierno. Y hay una celebración que a mí me gusta mucho, que se llama Tudishvat. Es una celebración que hacen los judíos, que hacen los cabalistas, en donde para ellos es el año nuevo de los árboles, del reino vegetal. Y en ese día, se hacen muchas como rituales, pero uno que me gusta mucho es tomar las semillas de lo que vas a sembrar justamente en la primavera, empezando el 21 de marzo. Y se bendicen estas semillas, ¿no? Entonces, es algo físico que estamos sembrando las semillas, pero también es algo que estamos sembrando nuestros proyectos. Todo el invierno es estar en introspección, es estar en silencio, guardados, y están como creando estos proyectos. Entonces, esto ya viene, esto es marzo 21, donde empezamos a sacar los proyectos, las semillas bendecidas, ¿no? Y aparte, este año vamos a estar acompañados de la primera temporada de eclipses, que empieza el 24 de marzo. Y empezamos con un eclipse lunar, y a los 15 días, acuérdense que los eclipses siempre vienen en parejas. Vienen dos, algunas veces serán tres, generalmente son dos. Y puede empezar el solar y luego el lunar, o en este caso el lunar y luego el solar. Que se viene el 8 de abril. Entonces, yo quiero invitar a todos los que nos escuchan a cruzar este umbral con conciencia, ¿no? Estoy dejando algo y estoy yendo hacia otro lugar. Entonces, ¿dónde estás parada? ¿Dónde estás parado? Que fue lo que hicimos en nuestra primera entrevista. ¿Y a dónde quieres llegar? ¿Cómo ves tu primavera? ¿Qué es lo que tú quieres sembrar? Vamos a aprovechar también que es el año dragón de madera. Es un año muy auspicioso. Y también es un año 8. Acuérdense que el 8 es el infinito. Entonces, es un año de transformaciones. Y como trabajamos desde la primera entrevista, y creo que también la segunda es, Écate frente a mí, yo decido, yo tomo la decisión de qué camino tomar. El de la gratitud o el de la queja. El de la abundancia o el de la carencia. Y entonces, este año que nos va a ir ofreciendo experiencias, acuérdense, amo la experiencia. No es mala, no es buena. El universo quiere que yo vive esta experiencia. Que viva la polaridad, que viva la pérdida. Yo decido cómo vivo esa pérdida. Y entonces, yo les quiero invitar a que en esta primavera empecemos como esta visión de todas las experiencias que voy a vivir, vienen aquí para mostrarme algo. Mostrarme algo. Y lo voy a hacer desde la gratitud. No, desde la abundancia. Desde la abundancia. Desde la sensación. Desde la semilla que va a tener una evolución porque va a florecer. Y hablando de este, fíjate, 21 y mes 3. Y los dos son 3. Y yo ahí podría como poner un poquito la parte de Padre, Hijo y Espíritu Santo. La parte, la tripartita, ¿no? Sí. La triada. La triada. De las bendiciones, de los milagros, de los resultados, de las promesas. Sí. Y aquí, por ejemplo, yo solamente te quiero compartir rápido. Claro. Yo cuando viene este solsticio, tiene muchos años que yo hago una carta de intención. En donde yo pongo tres compromisos conmigo, ¿no? Para mí la palabra compromiso es ¿a qué me comprometo? ¿O qué promesas me hago y no me cumplo? Sí. Y sabes, y creo que esto, a pesar de los pesares, incluso a pesar del año pasado que estuve como como en esta parte de reencontrar a Antonieta Rueda, de mantener a Antonieta Rueda, de darle un mantenimiento rico, sabroso, amoroso, pero donde me cuenta, ¿no? En donde me perdí en esta tripartita que te digo. Claro. Y obviamente te das cuenta, y fue doloroso una vez me he dado cuenta que en una de esas compromisos que yo quise hacer conmigo, pues no los sustenté, porque lo di por sentado. Y esa es parte de una de las lecciones de gratitud, que no des por sentado, porque después cuando te das cuenta, dices, ¿y por qué no lo vi si siempre lo estoy observando? Ajá. O volvemos otra vez a la auto-observación. A la auto-observación. Y también sabes que algo, Toni, que estuvimos hablando en la entrevista pasada, es la compasión conmigo, y decir, soy humana, y aunque ya tengo mucho trabajo, pues obviamente tengo luz y sombra. Claro. ¿No? Y entonces me amo como soy, me acepto como soy, tengo compasión por mí. Claro. Y lo hice seguramente fue perfecto. Claro. ¿No? Así como tenía que ser. Y gracias Dios Padre, Dios y Dios Espíritu Santo. Fíjate que bonito el número tres que se empieza a asomar, porque también en una entrevista pasada hablamos de la polaridad y la integración, que es el tres. Y el ojo. Y el ojo tan lindo, ¿no? Porque es 21 de marzo, tres, de marzo, tres. Més tres. Y estamos hablando de la integración de la triada. Y Toni nos propone hacer como esta lista de tres puntos en donde te comprometas contigo misma para la primavera, que es sembrar. Claro. Ya bendecimos las semillas en el invierno. Nos toca sembrar en la primavera, ver el germinado en el verano y empezar la cosecha en el otoño. Exacto. ¿No? Ahí vamos. Y si son más, el ocho y el tres son once. Son once. Que es uno maestro. Imagínate el privilegio de estar transitando por este año y con esta numerología. Sí. ¿Sabes? Qué apasionante, ¿verdad? Ah, es bueno. Es que a mí la numerología me puede maravillar. Sí. Asombrar. Es mi pan de cada día, últimamente. Claro. Y sobre todo estos nuevos conceptos, que también ya estaba yo hablando de esto en otras entrevistas, que nos toca trabajar la física cuántica, ¿no? La vibración. La vibración. Todo es vibración. Nosotros estamos, nuestros átomos están compuestos de gluons, que son vibraciones. Vibramos. Y la forma de curar en el futuro, y ya está sucediendo, es a través de la vibración. Sí. ¿No? Eso está sucediendo. Y conocer la cuántica. Sí, es maravilloso. Es increíble. Qué afortunados somos, como humanos, que nos tocó vivir estos tiempos en donde está toda esta parte de la ciencia descubriendo la parte espiritual. Yo digo que somos bendecidos. Sí, yo también pienso lo mismo, esta parte de la neurociencia, que nos apoya mucho justo a darnos cuenta, pero más en la parte consciente que inconsciente, en la parte presente que en la ausente. Sí. En la parte de estoy aquí, de todo esto que hemos estado hablando, y que si tienes algún concepto, por ejemplo, del OM, de esa vibración tan hermosa que el OM es... Yo cuando digo OM, es como que me matrimonio con el amor. Ay, qué bonito. ¿No? Qué bonito. Sí. Ay, qué bonito, Toni. Gracias por compartirlo. Muchas gracias. No, de nada. Nos estamos compartiendo. Nos estamos compartiendo. Y también con ustedes, ya lo hemos compartido. Pues vamos a regresar a justamente la primavera y a la temporada de eclipses. Entonces, esta temporada de eclipses, que empieza con un eclipse lunar, el 24 de marzo, termina con un eclipse solar, que es el 8 de abril. Y es muy importante porque coincide con la luna nueva en Aries, y para los judíos es muy importante porque empieza el mes de Nisan, así se llama ese mes, y es el primero de Nisan. Y es una luna muy poderosa. Yo siempre, así como tú haces el 21 de marzo, gracias por compartirlo, yo les comparto que estoy muy pendiente siempre de la luna nueva en Aries, porque es luna nueva, o sea, es inicias, pero en Aries. O sea, Aries, acuerden que es el primer signo zodiacal, viene con toda esta fuerza. Con toda la fuerza. Entonces, es un día para empezar, o sea, si tú tienes un proyecto que quieras empezar, el 8 de abril y eclipse solar, es un gran día. Hay un programa, lo hay. Exactamente, ese es un gran día. Intencional. Exactamente. Y regresando a hablar de las vibraciones, pues aprovechando las vibraciones, ese día. Ese día es como, conéctate con la vibración de crear, de proyectar. Es importante tejiendo todo eso. Y esta parte del tejido, que tú estás como tejedora, tejedora de lunas, tejedora de muchas cosas. Sí, yo soy una mujer tejedora. Sí, y ahorita entretejiendo estas dos, el solsticio, el eclipse lunar y luego el eclipse solar, pero aparte entra Aries, ¿no? Sí. Con el poder, la fuerza, el amor. Te está diciendo, muévete, ¿no? Sí. Y o te pateo para que te muevas. Sí. Salgo de lo desconocido. Y te caigas para que vuelves, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que desde ahí habría como mucha información para los oyentes, que entramos otra vez, regresa a ti, obsérvate, hazte una pausa. Claro. Contémplate, agradecete, pero regresa al sitio donde quieres moverte, pero toma acción, ¿no? Exactamente. Y fíjate, Tony, que interesante porque regresamos a la primera entrevista que tuvimos en donde las preguntas son, ¿dónde estás parado? ¿Hacia dónde vas? Y con quién quieres ir, ¿no? Que con el qué quieres ir ya hablamos sobre los vínculos desde la carencia o desde la aceptación. Y ahora en esta cuarta entrevista, como abrazadas por la energía de la primavera, de este equinoccio, pues me gustaría como hacer esta recapitulación del primer punto, donde estoy parada, dos, hasta dónde quiero ir, y tres, con quién quiero ir. Y así entra. ¿Y cómo quiero cruzar mi umbral? ¿Cómo quiero yo cruzar este umbral? ¿Con conciencia o con no conciencia? ¿Desde la carencia o desde el agradecimiento? Fíjate, Tony, que seguramente vamos a estar... O desde tu ego o tu humildad. Es verdad que hoy ha sido una constante también de la que hemos hablado. Exacto. La humildad es lo de hoy, ¿no? Sí. No competir con el otro. No. No querer ganar. Más bien, acercarnos al juego de ganar-ganar. Exacto. ¿Qué tal si te unes a un juego de ganar-ganar? Exacto. Ahorita en este, en todo esto que está sucediendo, en estas energías que son preciosas, ¿sabes? Sí. Pero es que también la energía te vomita. Cuando no quieres estar, solita te dice, pues, ni haces falta, vete, ¿no? Sí. Y ese vete es, híjole, espérate porque la energía, quién sabe cómo te vaya a tratar. Sí. A lo mejor como trompo o como... Mejor fluyendo. Mejor fluye. Mejor fluye. Entrégate. Entrégate. Entrégate a lo que... A los brazos de la energía. Exactamente. Entrégate a las vibraciones. Fíjate, Toni, que los tiempos, los tiempos que estamos viviendo, pueden ser sorprendentemente maravillosos. Y para algunas personas son tiempos que los amenazan, que viven con miedo. Miedo al futuro, miedo a lo que va a pasar. El hombre siempre ha tenido miedo de que se acabe el mundo, de que se acabe el agua, de que se acabe la comida. Y es una posibilidad que suceda. Siempre está en la frente. 100% seguro que va a suceder. Exactamente. ¿Por qué no nos preocupamos cuando ya sea algo ahí? Ocupémonos mejor. Si tenemos ese miedo, hagamos algo al respecto. Y ahorita. Y ahorita. Este año hay muchos miedos. Yo he estado escuchando a muchos, sobre todo a las personas que predicen, que tienen estas premonitorias de acerca de este año. Es una posibilidad, pero también hay 999 mil otras posibilidades. Hécate frente a mí, ¿no? Yo tomo el camino de vivir la misma experiencia, ¿no? Pero desde otro lugar. La pandemia fue una experiencia para todos. Evolutiva. Evolutiva. Y muchos se quedaron atrapados. Cada quien decide cómo lo vive. Claro. Entonces, aquí no estamos diciendo, no, tranquilo, no va a pasar nada. Más bien es, no sabemos qué va a pasar. No podemos vivir ahorita con miedo de algo que no sabemos qué va a pasar. Claro, claro, ¿no? Lo que sí podemos hacer es decidir cómo lo quiero vivir. Esa es la fuerza nuestra. Ese es nuestro poder. Ese es el libre de brío. ¿Con quién me quiero unir para acompañarnos? Porque puede ser como una compañía, como veamos el programa pasado, pero también hacer equipo y hacer como, con muchas personas, es que se me fue la palabra. Como una tribu, como un clan. Como una tribu, como un clan, como, sí, vamos todos juntos, ¿no? Sí. Unirnos, incluso unirse todos los claves, unirse todas las tribus. El gran tejido. El gran tejido, sí. Exactamente. Exactamente. Qué padre sería, ¿no? Sí. Porque, claro, yo pienso que como que todo nos está llevando justamente a las grandes tribus. Bueno, las redes sociales nos ayudan mucho. Estamos conectados y a la unidad, ¿no? Y algo dijiste hace ratito que yo me acordé que tú también manejó mucho esta parte de si tú brillas, yo brillo, ¿no? O sea, me da gusto tu brillo. Sí. No puedo yo... Y lo pusimos en un programa. En un programa, ¿te acuerdas? Me hace tan feliz que verte feliz, ¿no? Exactamente. Si tú eres feliz, yo sé feliz. Y el aforismo que dijimos en la entrevista pasada es, escojo la paz, ¿no? Claro. Si para yo vincularme contigo, tengo que aceptarte y que tú estés en paz, y tú estás en paz, yo estoy en paz. Entonces, voy a procurar que tú estés en paz. Claro. Es como una felicidad indirecta, ¿no? Tú estás en paz, yo estoy en paz. Voy a procurar que tú estés en paz. Exacto. Y eso hace maravillosa nuestra vida. Entonces, la pregunta o el trabajo sería, las mañanas cuando te levantas, preguntarte qué le da sentido a la vida para ti. ¿Por qué te estás levantando? ¿Qué te motiva el día de hoy? ¿Para qué te estás levantando? Para que... Fíjate que Mujeres Leyendo Entre Lunas, leímos este libro que se llama... Es de Marian Rojas Estapel, que tiene dos. De las personas Vitamina, creo que es este. Y entonces decía que la gran enfermedad de estos tiempos es la depresión. Sí. Y que muchos humanos están deprimidos. Y que sucede porque no encuentran un sentido de vida. Es para qué me levanto, para qué me baño, para qué me lavo los dientes, para qué me visto. Pues no. Si tú, hermosa y hermoso mujer-hombre, nos estás viendo, que hoy sea el último día, ¿no? Vamos a aprovechar este equinoccio para decir, me levanto porque me amo. Me levanto para respirar. Porque quiero respirar, porque quiero encontrarme con la magia de la vida, con el milagro de la vida. Que no es que va a suceder, yo lo voy a hacer suceder. Me voy a respirar. Me voy a respirar. Y me quiero meter un poco controversial aquí. ¿Se vale? Sí, claro. Fíjate que ahorita Netflix puso esta película que está novedada a los Óscares, que es la de La Sociedad de la Nieve. Ajá. Que estamos hablando. Ah, está buenísima. Ya la vi. Sí. Ya la vi, sí, sí. Sí. Y hay este evento que fue real. Claro. Hay dos películas. Lo de los Andes. Lo de los Andes. Sí. Dos películas anteriores. Una americana y una mexicana. Y yo me he encontrado con muchas mujeres que dicen, no quiero verla porque sufrí mucho con las otras dos películas. Entonces, les quiero decir que esta es muy diferente. Está muy digerible. Está tan bien hecha. Y está más comprendida. Sí. Entonces, mucho la compasión. Y fíjate que estos hermosos hombres muy jovencitos, entre 19 y creo que 30 y tantos, el más grande, no hubieran sobrevivido si no hubieran hecho un equipo. Exacto. Un equipo. Unos hacían una cosa, otros hacían otra cosa. Entendieron muy bien. No había una lucha de poder. Nada. No. También porque eran muy jóvenes. Era mucho amor también. Porque había mucho amor a la vida y amor a lo que estaba sucediendo, aunque les costaba mucho trabajo, pero era su realidad. Sí. Este es lo que hay, que puede ser el siguiente aforismo. Entonces, yo, ¿para qué me levanto? Para descubrir justamente el amor de estos hombres, estos hermosos jovencitos que era, quiero vivir. ¿Por qué, por qué? Porque sí, hoy no voy a morir. Claro. No, es darle un sentido a la vida. Entonces, mi invitación es a que en este equinoccio hermoso que vamos a tener, te cuestiones, ¿a qué quiero vivir? No, no necesito que se caiga un avión para entonces decir, ¿a qué quiero yo vivir? ¿Cómo ves eso, Tami? Claro, y ¿sabes qué? Que no se necesita vivir algo estruendoso para despertar. ¿Te acuerdas que hablamos de que nuestro camino sea suave, dulce y amoroso? Claro, sí. Porque a veces mucha gente, hasta que le pasa algo así, es cuando dicen, ¿no? Claro, no necesitamos un avionazo. No, nada, nada. Necesitas estar presente. Mira, en el Diksha decimos, es existencia, conciencia, Diksha. ¡Qué lindo! No, esa es como la tripartita del Diksha. Es una bendición de la unidad. Entonces, existencia, existo. Conciencia, estoy presente, pero también estoy consciente. Y Diksha, disfruto. Claro. Disfruto la vida, porque finalmente venimos a eso, pero somos tan egoístas, pero es por el ciclo de... Yo decía que este mudra de oración, en todo el mundo está. No hay un espacio donde no se conozca este mudra de oración. Cuando yo hice un ejercicio para comunicarme conmigo misma en esta parte, pues este es mi luz, ¿no? Esta mano que tengo aquí es mi luz. Yo llegué como luz, llegué como ese ser hermoso a la vida. Pero, pero viviendo mi experiencia humana, que es esta mano, pues me olvidé de esta luz. Entonces, la dejo como guardada y solamente la saco cuando haya un caos. Entonces, una vez que hice conciencia, cuando yo me empecé a preparar en todo esto, yo dije, mi matrimonio, con mi luz y mi experiencia humana, que las dos siempre van a vivir conmigo. Claro. Mi luz y mi experiencia humana. Entonces, mi matrimonio con eso. Sí. Y este es mi amén, mi namasté, hecho está, ¿no? Concedido es. Concedido una mashubaya. Sí, claro. Milagro, milagro, ¿no? Sí. Qué bonito, Toni. Porque es la polaridad, ¿te acuerdas que hemos estado hablando de la integración? Exacto. Tomo una mano, mi izquierda, una parte de mi polaridad, la otra, mi derecha. Sí. Y las junto en la integración. Totalmente. Ay, qué bonito estamos. Fíjate, qué bonito. Sí, estamos así como cerrando todas las entrevistas con cosas muy lindas. Sí. Y algún maestro nos enseñó, a mí y seguramente a muchos también, que somos un cuerpo. En mi parte cristiana, católica, somos el cuerpo de Cristo. A mí me gusta como observar o platicarme, ¿no? Que somos el cuerpo de la Madre Divina. Yo estoy muy conectada con la Madre Divina. Y entonces, algunos somos dos ojos, otros las manos, otros los pies, otros el cerebro, ¿no? Sí. Y entre más rápido encontremos nuestro lugar y sepamos que somos un todo, como en esta película que les estoy diciendo, dejamos de luchar. Claro. Yo no puedo ser tono y rueda. No. Porque ella tiene una misión, ella tiene un karma, ella es. Y al contrario, digo, ¿qué te puede ayudar? ¿Cómo te acompaño? Si tú brillas, yo brillo. Claro. ¿No? Eso es algo muy lindo. Muy lindo. Y la pregunta es, ¿cómo quieres tú cruzar tu primer solsticio? ¿No? Este equinoxio de primavera. Ah, exacto. Siendo brillo o estando opaca dentro de un brillo y que si no te prestas a brillar es porque por ahí algo, hay un proceso divino que es importante que lo veas, que lo mires y que lo habites para que sepas que tu brillo siempre está en un carnal. Nadie te puede opacar más que uno mismo. Exacto. Con los pensamientos, de cómo te tratas, de cómo te hablas, de qué sucede. Y mi pregunta sería, ¿qué pasaría o desde dónde? Yo tengo ahí un ejercicio también que hago mucho, pero es cuando yo doy coaching, es este, ¿cómo reacciono ante todo eso que sucede en mi vida? Bueno, no tan bueno, malo, no tan malo, tóxico, no tan tóxico, malo o peor, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo tratas a los demás y cómo me trato yo ante eso, no? Y la cuarta pregunta es, ¿quién sería yo si no le creyera al pensamiento loco que me está llevando a una historia real y que solamente es para seguirme justificando o evadiendo en mi realidad? Qué bonito porque ahí está el observador, ¿no? Me observo como reacción. Me pregunto, ¿quién sería yo sin estos pensamientos? Yo soy más que mis pensamientos. Exacto. Sí, exacto. Pues, ¿qué te parece que sea brillando? O sea, en este nacimiento que va a haber con este equinoccio y con estos eclipses, es écate frente a mí, yo disierno, vivo la misma experiencia desde otro lugar, amo la experiencia, no es buena ni mala, el universo me la está mandando para que yo aprenda. No me pregunto, ¿pero por qué? Sino me pregunto, amo la experiencia, aquí hay algo para mí. Claro. Y si yo brillo, tú brillas, ¿no? Dejo de competir con el otro. Sí. Y es para que yo disfrute el camino, ¿no? Y para que lo habite de una forma totalmente amorosa y responsable, comprometida también. Y esa experiencia para que yo aprenda, pues sí, también para que evolucione, ¿no? Esa es la idea, aquí estamos como humanos para evolucionar. Y conocer nuestra sabiduría, ¿sabes? Sí. Porque mucha gente dice, es que la palabra sabiduría viene como de un sabio y entonces el sabio es, ¿no? Ajá. Y se van como en esa ruta y te desperdigas o te desprendes de tu propia sabiduría. Y tú no regresas a ver tu sabiduría. Sí. Fíjate que yo ahí con las mujeres siempre les digo, yo le estoy hablando a tu mujer sabia, a tu hombre sabio. Al otro vamos a distraerlo. Pero entonces si tú estás aquí es que has escuchado el llamado y que me escuchó el llamado es tu mujer sabia. Es una mujer que nos habita. Claro. Y quiere ser nutrida. Sí. Y somos diosas. Y somos también diosas. Bien diosas que somos. Y dioses. Dioses y dioses. Dios y diosas. Exactamente. Los hombres, las mujeres. Exactamente. Así es. Así que bueno pues, María nuevamente, mil gracias por todo lo que nos aportas, por todo lo que contribuyes a la humanidad, a las personas, a los espacios, ¿no? Sí. Porque yo creo que cada vez que, yo me acuerdo que cuando vine a esta ceremonia de fuego aquí contigo, yo te dije, me voy, me voy bien calientita, ¿no? Sí. Llena. Llena. Totalmente llena. Y cuando veníamos para acá, recorrer el camino otra vez para llegar acá. Aquí ya nos lo recorrí una tarde y me fui en la noche. Ajá. Pero hoy llegar de día y todo esto es como, pues qué diferente es el camino de tarde, de la noche, pero que también veas tu día, ¿no? Sí. que tú decías, ¿cómo, cómo quiero amanecer, qué quiero hacer amaneciendo? Claro. Esa es la invitación. Sí. Todos los días amanece con, pues con un llamado para ti misma. Ajá. O para ti misma. ¿Ok? Y comparte el programa porque creo que va a ser importante, busca María, acá abajo están sus redes en la descripción. Para que te unas a todo lo que ella hace. Muchas gracias. Y, pues, gracias a todos los que vieron todas las entrevistas o nada más esta, como sea, que se hayan conectado, bueno, pues le estamos hablando a la mujer y al hombre sabio que nos habita. Y todo queda en el canal de YouTube de aquí, ahora con Tony Rodo, para que vuelvas a ver si es que les quieres volver a vivenciar. Nos vemos, gracias, hasta una semana increíble, buen sosdicio de él, no, buen equinoccio primario. Equinoccio, es el equinoccio. Bye. Bye.